Hallaremos el valor de Z que se utiliza en las fórmulas de tamaño de muestra para cada uno de estos niveles de significancia. A ver, ¿cómo? Primero colocamos el igual y escribimos y buscamos distribución normal estándar inversa. ¿Dónde está? Aquí está. Solamente le hacemos doble clic. Ahora escribimos 1, menos, hacemos clic en el nivel de significancia, colocamos el símbolo de división entre 2, de esta forma. Ahora cerramos el paréntesis. Listo. 1 menos el nivel de significancia entre 2. Enter. Y para que dé para todos, jalamos. Solamente oprimimos acá en esta esquina o también con un doble clic ahí. Doble clic y listo. Ya tenemos entonces el valor de Z para cada uno de ellos. Aquí está el famoso 1,96 para el nivel de significancia de 0,05. Para ver con más decimales solamente anchamos la columna y más simplificado o más redondeado así. Listo. Ya los tenemos por acá.